Música Somos respetuosos del derecho, de la norma, de la legislación, de la legislación correspondiente, no puede ser de otra manera, agradecer, despedirles por la misma puerta que ingresaron a los servidores públicos que se han optado por el tema de la legislación, lo propio con los trabajadores. En esta administración, en esta nueva visión, nosotros tenemos la relación humana bastante alta. Yanka y Kunata, Tukuchiga y Yukunaka, Markata, Pusata, Atskata yupeicharka Kunami, Kasnasina, Rikuchita, Ruras, Kamanta. Música Me alegro mucho porque al momento de venir dando la mano, encontré a dos mujeres embarazadas que sé que sus hijos van a tener mejores condiciones de vida que las que ustedes tuvieron aquí. Y eso es bueno, y eso está bien. Kaijanka Ikuna Mantaka, Aizukunaka Atskakushija, Mikuna Yakuta Nyachar Inchigmen Nispa, Atskata yupeicharka Kunami. Música Este sistema al momento estamos muy excelente y muy bien para todos los beneficiarios que somos 20 usuarios. Primero agradecemos a Dios, al actual prefecto también que nos siga haciendo bien las obras. Kaijanka Ikuna Mantaka, Jaktamanta Ayukunaka, Atskakushija, Atskata yupeichanchigmi, Markata Pusata, Nirkakunami. Chimborazo marca Kamaika, markapi maizumak tías kakuna, astauan Riksiska Kachung, tauka Kamaikunapag Apukunau Antandana Kuspa, imaxina Jankaikunata, Pactaxina Kunamanta, Rimaita Pactaxilka Kunami. Este evento es un evento muy, muy importante, es la construcción del Plan Estratégico de Turismo para el 2030. Esto tiene un alcance de una década, justamente estamos feneciendo con el anterior plan. Kasnasina Jankaikunawanka, markapi, astauan Jankaikuna, Uyñarizpa, Katichung, Nirkakunami. Koltakitipak, lupaxi, jaktapikau, Sagaizukunaka, sebada muro, Pazaita, Pactaxilka Kunami, kaijankaika, Hawai, imata, Kaparizpa, Ruradirkami, Atskakushikuyon, Markata, Pusa, Juan Pablo Cruz, Ayutapas, Iupaicharka Kunami. Gracias a Dios por ayudar al señor prefecto a nosotros y por eso nosotros partimos y después guardamos la semilla para nosotros mismos para otra vez para sembrar. Kaijanka inaupang mankati chungka, markakamai uku manta, muy uku nauan, sin ajatak Jankaikuna wampas, ianapakunmi. La prefectura tiene una visión de empezar a trabajar además de todos los aspectos como provincia y que cada uno de los cantones que conforman la provincia de Chimborazo estén articulados mejor en su realidad, mejor en su productividad. También todas las provincias que están alrededor de la provincia de Chimborazo se vayan convirtiendo en socios estratégicos. Kasnasina Jankaikuna wanka, markakuna nyaupang mankati chungmikan, hasta uanjatun Jankaikunata, ruraspakati chung nirkakunami. Chimborazo, xukta giakungmi. Chimborazo, xukta giakung.